¿Este video es auspiciado por un Cristiano Ronaldo? ¿Qué hay malditos degenerados? No sé qué ha pasado esta semana, pero los abuelos se han vuelto locos. Sí, locos, andan desatados. Probablemente es por la vacuna o algo así. ¿Por qué andan haciendo cosas muy raras? ¿Ves? Le metió un tremendo dropkick. ¿Por qué un abuelo haría esto? ¿Qué hizo este pobre niño para merecer una patada sin el derriere? Míralo ahí caminando todo tranquilo y de la nada le provoca meterle tremendo dropkick a este pobre niño. Dejen a los niños en paz, son inocentes. Además ya son abuelos y hicieron mucho en esta vida. Esto no tiene justificación y te daría la razón si tu nieto, no sé, está jugando PlayStation todo el día encerrado en su cuarto. Ahí sí, ¡rompele todo! ¿Qué tan harto tienes que estar para agarrar un martillo y destrozar el PlayStation de tu nieto? Míralo, no tuvo piedad y todavía lo empuja. ¡Sal de aquí, mierda! Por algo te digo que no sé qué les pasa a los abuelos esta semana, se han vuelto locos. Tal vez la vacuna rusa los pone agresivos, qué sé yo. Están hechos unos cascarrabias y hasta cuando los ayudan, se molestan. ¡No, hey! ¡Quieres! ¡What the fuck! Pensé que era un niño. No entiendo por qué se molestó si solo lo querían ayudar a subir al tren. El pobre tipo solo quería ayudar, mirale la cara de autogol. Abuelos cálmense, no pueden estar ahí por la vida pateando y rompiendo cosas. Vayan a descansar, no tienen más estrés al mundo. Sé un abuelo cool, no seas un cascarrabias como ese. Chicos, vamos a ver qué hay en el inbox de Instagram esta semana. Este video a continuación nos llega gracias a este cara de miembro. ¡Veamos! ¡What the fucking fuck! ¿En qué página de zoofilia te estás metiendo para encontrar este video y enviármelo? ¡Mira, ese perro parece un maldito robot! ¿Quién carajo entrena a su perro para que le hagan esto? ¡Ah, verdad, esa perra! ¡Sí, literalmente es una perra porque está haciendo roleplay! ¡Cállate, no me juzgues! ¡Pero eso sí, está bien riquitix! ¡Nam, nam, 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 nam! No sé por qué estos videos me siguen sorprendiendo. La gente es demasiado rara en internet. Pero ¿saben qué? Igual no deja de ser un video impresionante. Vería esto por horas. Pero no tan impresionante como este otro video que me envió este pastrulo. ¡Veamos! Pero ¿qué carajo es el perro de Tom Cruise de Emisión Imposible? Este perro se pasó de inteligente. ¿Cómo voy a empujar la silla hasta la cocina? ¡Y miraré la cara! Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero más allá de estos videos raros que me envían, ¿saben qué? ¡No los puedo culpar! Los perros son lindos, no hay manera que me moleste con ellos. A cambio, los gatos, eso es otra historia. Esos te atacan sin ninguna razón. ¡Es mí! ¡Stop! ¡Pichla, pichla, pichla! ¿Por qué? ¿Por qué los gatos son así? Supuestamente adoptas un gato para que te haga compañía, no para que te saque la mierda. Los gatos solo te traen problemas. Además, tienen sus cosas raras. Se obsesionan con algo y no lo sueltan. Como este gato y las berenjenas. Pero ¿qué demonios? Este gato parece adicto al crack cocaine. Mira cómo agarra la berenjena como si fuera su droga. ¿Qué problema tener un gato? Mejor quédate con un perro que haga esto. Bueno, si te gustan ese tipo de cosas, que no te juzgo maldito de generado. Bueno, muchachos, es el video más visto de toda la semana y nos llega de, oh sorpresa, de Rusia. Sí, es sobre esta influencer rusa que quiere hacer una toma media rara. Vamos a ver qué pasa. ¡Zook! ¡Opa, opa! ¡Ay! ¡Ah, chiles, chiles! ¡Zook! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gimnasca! ¡Eta es gente! ¡Y todos los bagajos que se acuerdan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Opa, opa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper! ¡Ble, no lo hicieron! ¡What the fucking fuck! ¿Quién se creía que eran los Charlie's Angels? ¡No! ¡Esto no es una película! ¡Estás solo llevando las bolsas del supermercado! Yo no entiendo por qué los influencers hacen esto. No impresionan a nadie y claramente te ves totalmente ridículo haciendo tus tomas estúpidas. Y lo peor de todo es que nunca las cerró. ¡Malditos influencers! Ustedes acuérdense que todo, todo lo que ven en las redes sociales es totalmente falso. Todo está armado. Y por eso te voy a dar un recordatorio el día de hoy que las redes sociales son más falsas que la virginidad de tu novia. ¡Aguá está el recalco! ¡Te lo dije! Sobre todo Instagram. Mira todos los filtros que se ponen y terminan siendo un yabalajat. Así que dejen de estoquear a esa flaca riquitix que sigues en Instagram. ¡Todo es mentira! Dense cuenta de una vez que las redes sociales son falsas. ¡Más falsas que tus padres! ¡Sí, eres adoptado! Pero lo que no es falso es la pregunta de la semana que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video. Como siempre, yo estoy en Mox. ¡Mételo en PESA! ¡Pase ese botón de me gusta! Por favor, comparte este video si te gustó. Estamos luchando contra el algoritmo. Y estén atentos a mis redes sociales porque esta semana tenemos una sorpresa, un nuevo camino. Ya lo verán y se viene el anuncio oficial. Así que díganme, malditos degenerados, ¿contra qué pelea? ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!